¡Ale, Manu! ¡Dios, hermano! ¿Ah, ganaste o no, Manu? ¡Hija! Muchachos, ordenemos... ¡Vigente! ¡Vigente! ¡Atención! La pregunta es la siguiente ¿Cuánto peso y valor tiene el alma? ¡Uy, no! ¿A cuánto no te escuchaste? ¡Ale, Manu arriba, todos! ¡Y se vamos bien! ¡Tres, dos, uno! Dime, ¿cuánto valor, cuánto peso tiene el alma? Cuando ventes a tus compañeros no te sabe a karma Al fin digamos que esto es cuestión de plasma Lo que pesa son los 21 que están en las palmas Ok, improviso y de verdad lo demuestra aquel Yo tengo el alma, pero tengo el alma, es Samael Estás viendo hermano, que en el momento lo demostré Si sabes quién es Samael, entonces mamagüeo Lucifer Tú eres Lucifer con esa cara de Gabriel Y estoy sintiendo que mi pierna está como sobre él No sé, solo quiero subir el nivel Pero estoy preguntando por qué Dios me hizo tan cruel ¿Por qué te hizo tan cruel? Tarado, hablas del alma, pero tú hablas del alma y quedas encerrado Estás viendo que en el momento yo lo he conjurado Porque yo tengo en el alma, pero el alma congelado El alma congelado, mi alma no se congela Porque es un chakra quemado Hablando de eso eres parado Yo solo sé que el alma es el karma que me llega del pasado Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Mira, tu alma de verdad es bulla de demoníaca Lírica que ahorita mismo ya tiene el plasma De verdad ahorita con este flow tú hablas del alma Cuando fumas se te acaba con el asma Tiempo Un aplauso Se la lleva ayer Un aplauso para él Acuna